ok en esta sección vamos a trabajar con santum y para qué demonios vamos a trabajar con santum y que carrizo es santum porque por supuesto te dejo la documentación oficial para que tengas una mejor referencia pero santum es un sencillo esquema que nosotros podemos emplear en una red api para habilitar la autenticación ya que recuerda que una red api por principios no debería de mantener la sesión por lo tanto si tú quieres emplear una especie de autenticación entre comillas tienes que emplear otro esquema el esquema en base a toques y para eso podemos emplear la arabe santus perfectamente nuevamente no podemos emplear el esquema clásico de la sesión en la arabe aunque lo pudieras activar yo cuento por aquí en este curso con unos vídeos en la sección de legacy en el cual tú puedes ver el procedimiento y también en internet en caso que no quieras ponerte a buscar es muy sencillo pero nuevamente no lo recomendado porque por definición una red api debería ser sin estado sensación y nada por el estilo si requieres una autenticación puedes emplear los tokens y nuevamente para eso tenemos este tipo de paquetes por ejemplo santum bueno eso es básicamente lo que te indica que esto es una autenticación en base a tokens santum funciona de dos maneras una sería pasándole directamente el token y otra lo pasa como que por el background es decir no lo manejamos nosotros directamente vamos a ver ambas formas en esta en esta sección por aquí también la documentación oficial te indica cómo lo puedes instalar que en este caso sería con lo típico un composer el cual el arabe santum aunque también te indica que la mayoría de las versiones modernas del arabe ya ven incluida así que no sería necesario emplear esto de igual manera puedes buscar acá en tu composer punto jason y ver qué paquetes tienes instalados vas a ver que ya por aquí dispone de santum así que no sería necesario instalarlo nuevamente por lo demás no hay mucho más que decir por supuesto para poder funcionar en este caso a la ruta de tipo api lo tienes que habilitar si nos fijamos vamos a buscar acá en el kernel vea http muy importante y por aquí si realizamos las rutas de tipo api vas a ver que aquí estas son los servicios que maneja fíjate que por aquí tenemos el de la sesión en este caso no la tenemos por lo comentado anteriormente pero ya tenemos aquí nuestro santo así que ya lo podríamos emplear perfectamente sin problemas para emplearlo como te digo es envasar rutas de eso lo vamos a ver luego pero sería colocar algo así como santum authentication para las rutas las rutas que requieran autenticación y las que no requieran básicamente no la colocas en el caso de que quieras hacer también la operación del token de manera manual es decir generar el toque de manera manual y todo lo demás por aquí tenemos una función que podemos emplear que por supuesto para el usuario tuviéramos que habilitar un trade el llamado has api tokens para que bueno pueda emplear esta función llamada create token que nuevamente viene formando parte de santum por lo demás no hay mucho más que decir simplemente le indicas un nombre a tu token puede ser cualquier nombre eso va a quedar de manera interna y por lo demás tienes algunas funciones que puedes emplear para actualizar el toque eliminarlo crearlo y sería básicamente eso aquí tienes el millware como puedes ver cuando quieras proteger algunas rutas con santum simplemente lo defines de esta manera así que a partir del siguiente vídeo vamos a empezar a trabajar con santum pero es importante que de que ya que es aquí que si tienes santos instalado en mi caso nuevamente aquí lo tengo ya se me perdió aquí lo tengo y si no lo tienes simplemente ejecuta el composer instalara del santum o santum larvel este que tenemos acá por tu terminal para instalar santum